Bueno amigos, buenas tardes Este Antes que nada Darles las gracias Por el apoyo que está recibiendo la página Este Gracias a las personas que Empezaron a seguir La página, gracias, se les agradece Este Me da gusto que Que estén reaccionando al contenido Que estén subiendo A los Reels, buenas noches Buenas, buenas, déjenme Acá le envío porque acá no me se los Damián Quinta Buenas noches amigo, como estas, saludos hasta Uruguay, gracias por estar aquí Ahorita le ando de comer Los muyotes amigo Este, darles las Gracias amigos por Por esa respuesta que Me está dándole a la página, muy muy Agradecidos Agradecidos, perdón, este Gracias por estar reaccionando A los Reels Este Más que nada Más que nada y y pues por empezar a seguir la página gracias, gracias este y también también por invitarlos amigos al al estreno este de del video que acabo de estrenar ahorita ahí en ahí en el canal del supermercado abandonado la ley este ya se estrenó el video este, darles las gracias pues para que vayan a ver el video y también amigos para platicarles un poquito esto, estuve checando el video del aula del aula 9 este como ya sabrán muchos de ustedes le estamos dando continuidad a al aula 9 y ahí les compartí un un video de unos 40 segundos yo creo 45 segundos aquí en la página amigos de lo que logramos captar dentro de esta aula saludos a Ricardo gracias por estar aquí saludos a a Francisco hasta Coquimbo Chile saluditos este entonces eh logramos captar ahí buena evidencia en en el aula 9 este y ahí se las compartí les compartí un cachito del video este pronto voy a estar subiendo el video completo que dura como una hora 12 minutos eh y creanme amigos que vale la pena ver todo el video yo creo que apenas ahorita he checado como 25 minutos 30 minutos más o menos del video este está muy muy interesante el el otro que que estuvimos haciendo el recorrido por fuera de la escuela todavía no lo checo este saludos a Francisco hasta Coquimbo Chile saluditos gracias por estar aquí amigos te agradece este entonces ahí este les compartí esas poquitas evidencias porque me faltó compartirles donde están golpeando la puerta del del aula 9 eh esta puerta la cerramos por fuera con candado y eso lo pueden contestar ustedes en el en vivo que es aquí en la página amigos donde se ve que le pongo el candado a la puerta por fuera no lo cierro porque pues no tenemos llave nosotros pero si lo dejé puesto así en el pasador para que cerrara el salón completamente y nomás andamos tres personas nadie tuvo acceso al salón entonces lo que lo que ustedes escucharon en el video es totalmente eh el fenómeno que se da dentro de esta aula también amigos para decirles que este fin de semana este fin de semana perdón tenemos ahí una colaboración saludos mis Rishi saluditos buenas noches gracias por estar aquí hijo este vamos a tener una colaboración con el tremendísimo Chuy el varón de las historias este vamos a estar a este IFU 2023 3 este este IFU es ahí para que nos expliques un poquito Damian de IFU 2023 también para que la gente sepa y vaya si es algún evento que van a hacer por en vivo por Facebook o YouTube para que nos expliques un poquito aquí por los comentarios este vamos a tener una colaboración amigos estamos con con el tremendísimo Chuy este sábado va a estar para normal Ciudad Juárez el varón de las historias me falta por confirmar este los ojos de la noche y perdón el investigador nocturno vamos a ir ahí ah gracias gracias Damian gracias hijo este vamos a tener una colaboración ahí muy muy padre este sábado en un lugar que va a ser sorpresa este vamos a tener una colaboración muy muy padre y también para invitarlos amigos a de donde quiera que nos estén bien bueno de donde quiera que me estén viendo este los invito ahorita en punto de las 9 de la noche ahí por página de Facebook lo pueden buscar como Radio Mexicana 1300 AM este ahí va a estar este el tremendísimo Chuy el varón de las historias en su programa que tiene los miércoles y los jueves en esta estación de radio o lo pueden sintonizar también por AM si están en México creo que también en Estados Unidos por 1300 AM lo pueden sintonizar ahí también lo pueden sintonizar por radio si lo quieren escuchar por radio si lo quieren ver en el streaming lo pueden buscar página de Facebook de Radio Mexicana 1300 AM y ahí va a estar este tremendísimo Chuy barón de las historias con su programa que trae temas muy interesantes para que lo quiera acompañar este saludos a carles a mares carlos saluditos tanto tiempo gracias por estar aquí este entonces les comentaba este sábado que pasó amigos íbamos a hacer una colaboración con Chuy con el varón de las historias este con proyecto X creo me parece este y otras personas que vivieron de Chihuahua aquí con ellos no recuerdo es que me eran comiendo los mellotes no recuerdo quienes son no recuerdo el nombre de ellos iba a estar con ellos pero pues desafortunadamente se me atravesó un compromiso este entonces pues tuve que ir a llegaron unos amigos de Chihuahua y yo los esperaba el siguiente fin de semana este sábado que viene y llegaron el sábado pasado entonces pues tuve que estar con ellos y le tuve que cancelar a a Chuy entonces este pues ahí salimos a hacer algunas algunas grabaciones sábado y domingo y el sábado estuvimos en una hacienda que nos proporcionó Elena Navarro para quien quisiera seguir también Elena Navarro se encuentran como Elena Navarro paranormal en Facebook saludos a abuelo al varado saluditos que tenemos que tener una investigación pendiente con con Walo ahí en Zamalayuca que esperemos pronto andar también para ir para Zamalayuca que ya fuimos amigos también a Zamalayuca y estamos por volver entonces fuimos a una hacienda amigos muy muy padre este ah muy bien entonces mañana te hablo para ponernos de acuerdo para ir allá a la sierra allá Jerónimo este es que vamos a ir a la sierra allá Jerónimo con con Walo amigos este nos va a llevar a ir a unos lugares muy padres él es el que nos él es el que nos mueve en Zamalayuca a los lugares que hemos ido este Walo al varado es un gran amigo que queremos mucho y apreciamos mucho y él es el que nos mueve en Zamalayuca entonces con él vamos a ir a hacer otra colaboración Walo al varado fue el que me regaló el espejo amigos que vieron ustedes hace poquito en un en vivo bueno ya tiene como el mes más o menos que lo vieron en un en vivo este y pronto va a hacer otro en vivo con este espejo este y ese espejo me lo regaló él entonces les comentaba que el sábado fuimos a una hacienda amigos muy padre este muy muy grande la hacienda esta eh hagan de cuenta que literal parece que andamos en un bosque y este y los chavos estos de la peda paranormal para quienes no los están siguiendo también vayan y así los encuentran PDA paranormal facebook y en youtube este generaron muy buenas evidencias este ya tenía mucho que no miraba a estos chavos de la peda paranormal y el sábado pues el fin de semana pues tuvimos el placer de estar con ellos me iba a acompañar también este Rubén Domínguez pero por por situaciones de familiares no no me pudo no pudo acompañarnos pues entonces eh también me acompañó Harry de paranormal ciudad Juárez amigos para que también lo vayan a seguir a él ahí en en facebook así lo encuentran paranormal ciudad Juárez este me acompañó él y estuvimos en esta en esta hacienda muy padre que pronto les voy a estar subiendo la la investigación bueno la exploración fue una exploración eh ahorita les voy a compartir una foto amigos que tomé ahí eh de un espíritu de un espíritu elemental eh capte un espíritu elemental fíjense entre los pinos y los árboles que que había ahí ahí pude captar a este ser eh Michuy saluditos saluditos gracias por estar aquí les comentaba aquí a la audiencia Michuy que ahorita en punto de las nueve eh te acompañen ahí por radio mexicana por facebook este en punto de las nueve radio mexicana facebook eh ahí tiene va a ser el streaming del del programa que que transmite Shui los jueves los miércoles y jueves por radio mexicana 1300 AM ahí lo pueden ir a ver este ahí va a estar él miércoles y jueves jeje entonces para que van y lo acompañen y también este pues para que lo lo apoyen amigos este también él se dedica al ámbito paranormal también este hace relatos muy padres entonces para que van y lo lo sigan y ahorita un ratito más también voy a a mover a meter al ahí al programa porque va a estar muy interesante entonces este les digo fuimos a esta sienda amigos y eh déjenme les muestro la foto este déjenme contesto acá este a ver si a ver si lo logran apreciar miren ay no no se aprecia bien ahí está dentro del círculo es un ser es un ser elemental bueno un espíritu elemental este que logramos captar ahí en 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 este en esta hacienda y este y entre otro material más que traigo hay por ahí entonces este sábado este sábado pues vamos a estar colaborando con con este con chui de el borrón de las historias con harry de paranormal ciudad juárez este con 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 es que me van a comentar los mayotes también con los ojos de la noche Rubén Domínguez el investigador nocturno José Luis Méndez y un servidor vamos a hacer una colaboración en un lugar muy padre entonces comentaba que en esta hacienda amigos el recorrido estuvimos ahí alrededor de de las 10 de la noche como hasta las que serían una de la mañana más o menos estuvimos en esta hacienda y este y ya es digo debemos ir recorriendo el lugar el video que van a ver que les voy a presentar de la investigación amigos no pudimos transmitir en vivo porque no se nos autorizó mas sin embargo se nos dejó grabar ciertas partes este que yo más bien me enfoqué a grabar todo lo que es el bosque bueno el bosque es que les digo que ay les digo que es una hacienda muy grande que fue acceso este por estos chavos porque no estos chavos les digo yo los esperaba este sábado yo los esperaba este sábado y este porque ya me había comprometido yo con con Chuy que íbamos a ir a acompañarlo con el evento que hizo con otros investigadores el sábado pasado acá a la escuela pero les digo como llegaron mis amigos de Chihuahua pues ya no fue imposible este ir para allá me los iba a llevar nomás que me dijeron ellos que ya tenían lugar y todo el rollo entonces pues ya mejor este pues me fue a moverlos este y a llevarlos allá donde fueron el video que van a ver ustedes amigos del recorrido que yo hice lo hice con mi cámara que trae visión nocturna entonces todo el video lo van a ver con visión nocturna y pues obvio con las lámparas que traíamos allá luzándonos y todo el rollo entonces ese video se lo voy a presentar yo creo para la próxima semana de intermedio les voy a presentar la visita que hicimos el domingo con los de la peda paranormal aquí al panteón de los niños desafortunadamente amigos el sábado no el domingo en la madrugada bueno el domingo en la noche hicimos un en vivo Harry y yo explicando los motivos por el cual tuvimos que salir de inmediato del panteón de los niños el en vivo duró como 21 minutos aproximadamente entonces tuvimos que salir de imprevisto por unas personas que llegaron aquí al panteón pero de antemano les digo que la investigación se estaba poniendo muy buena amigos la verdad este llegando encontramos trabajo de brujería este ahí luego por donde nos paramos había trabajo de brujería y este Harry se puso unos guantes y la destapó la desbarató y pues ahí van a ver en el video lo que contenía este trabajo de brujería y conforme empezamos a avanzar ya estando más adentro del panteón llegó este carro y se estacionó atrás de los carros de nosotros duró como uno o dos minutos se había estacionado y luego echaron a dar el carro y se dieron la vuelta y se iban a ir pero no sé por qué no sé por qué amigos se detienen se echan de reversa se vuelven a dar la vuelta y se vuelven a parar atrás de los carros de nosotros entonces ya estábamos nosotros un poquito más para dentro del panteón y me dice Checo de la peda paranormal me dice oye si que onda con estos vatos del carro yo no sé es que elige hay que irnos por seguridad de nosotros no sé qué pretendan hacer no sé qué vengan a hacer no sé que la verdad desconocíamos lo que ellos iban a hacer ahí amigos entonces decidimos retirarnos nosotros del panteón ese mismo día nos íbamos a juntar con mi compañero Elena Navarro pero cuando íbamos para allá pues ya me dijo que había tenido que salir de emergencia y ahí ya nos despedimos de estos chavos de la peda paranormal nos invitaron a Chihuahua entonces necesito hablar con Rubén necesito hablar con José Luis necesito hablar también con con Harry para ponernos de acuerdo para ir a Chihuahua porque nos invitaron a hacer unas colaboraciones con ellos y aparte amigos también tengo una entrevista y pendiente con ellos que les voy a hacer por medio de StreamYard ahí por el por el canal de YouTube ahí les voy a hacer una entrevista a Checo y a Alex de la peda paranormal entonces les digo si este ese video yo creo que se lo el video del panteón de los niños con la peda paranormal yo creo que se los estaré presentando en el canal ya editado y con todo lo que se haya registrado el hoy que estamos miércoles jueves viernes sábado yo creo para el sábado ya está en el canal el video si Dios nos presta vida y salud y para el miércoles va a estar ya disponible en el canal también el video de la hacienda este y luego ya para el sábado si Dios nos presta vida y salud va a estar disponible el recorrido que hicimos el ayer ayer me parece que fue ayer ahí por la escuela y el miércoles les voy a estar presentando ya el video del aula 9 del cachito que les digo que les compartí aquí en la página para que sean testigos ustedes también amigos de como la manifestación en este lugar en el aula 9 precisamente cada vez va escalando va escalando cada vez más recuerdo que cuando empezamos la primera vez que fuimos fueron muy mínimos los ruidos bueno la primera vez hubo uno que otro ruido pero si recuerdo que hubo mucha manifestación de oro la segunda visita ya hubo un poquito más de ruidos no me acuerdo cuántas visitas llevo yo al aula 9 pero si este hemos hecho varias visitas a esta escuela al aula y hemos estado registrando muy buen material este también amigos para pedirles de favor no sean malitos déjenme su reacción déjenme sus reacciones aquí en el en vivo este una pregunta que es lo que te lleva al tema paranormal ok me pregunta Damián amigos Damián Quinta amigo una pregunta que es lo que te lleva al tema paranormal ok Damián lo que me lleva al tema paranormal es porque desde que yo recuerdo siempre he tenido he escuchado ruidos este más que nada empecé con ruidos escuchaba ruidos de repente escuchaba voces y fue escalando fue escalando y me acuerdo que yo les decía aquí en la casa a mi mamá y a mis hermanos que escuchaba ruidos y esto y lo otro y me decía que estaba loco cuando estábamos ampliando la casa aquí amigos este que estaban haciendo estos puertos de acá arriba donde actualmente tengo el estudio dormimos en un cuarto que está enseguida y en la noche soya como como un madero de como un trozo de madera grande así como que viejo dando vueltas porque se vean los engranes de los fierros así muy oxidados así como tronaban y cadenas entonces yo me acuerdo que eso lo escuchaba diario en las noches y a veces escuchaba así los la como cuando no haciendo la mezcla como raspa la pala en el en el en el concreto así escuchaba y yo me acuerdo que les decía y no me creían y no me creía muchas veces amigos las personas que nacemos con este tipo de don que escuchamos todas estas situaciones a veces comentamos estos temas y nos tachan por locos o nos tachan de que estamos imaginando y todo este rollo entonces por algún tiempo pues decidí este no tocar tema de lo que me ha pasado de lo que escuchaba les digo conforme fue pasando el tiempo amigos fue escalando cada vez más cada vez más al grado de que tuve una vivió una situación muy fuerte antes de empezar yo con Coriba no sé si esto ya se los había platicado o no y fue una situación muy muy fuerte la que yo viví aquí precisamente antes de hacer el estudio pues ahí era mi mi recámara y ahí me pasaban muchas cosas amigos este incluso al grado de que tenía que dormir con la luz prendida y ya de las últimas veces recuerdo que me tuve que bajar a dormir a la sala así de de ese de ese tamaño estaba la situación ahí arriba en mi cuarto y empecé a comprar cámaras de visión nocturna que se manejan por medio del wifi y el móvil y por ahí monitoreaba yo los cuartos y todo este rollo y si llegué a registrar varias cosas que luego se las voy a compartir no más que necesito buscarlas pero les digo si estuve viviendo situaciones y esa fue como que la gota que ramó el vaso de agua cuando yo conozco a Iván a Iván Reyes que le mando un saludote a mi amigo Iván él también ya ya estaba más metido a lo paranormal entonces decidimos juntarnos para hacer un grupo de investigación por una cosa o por otra amigos no se daba y no se daba y no se daba hasta que un día me manda mensaje y me dice saludos a Nora Vega saluditos entonces me dice sabes que wey ya está el nombre Jorge va para normal ya hice el canal ya hice la página y yo ok entonces empezamos a trabajar en eso hicimos una introducción y me acuerdo que la primera investigación que íbamos a hacer nos iba a padrinar a este Alex Caro nos iba a llevar a una hacienda pero por motivos desconocidos que hasta la actualidad desconocemos nos quedó mal y como no llevamos a donde ir a investigar pues decidimos irnos a meter al lago de sal ahí al lago de sal nos fuimos a meter a grabar entonces estando ahí en el lago de sal y este pues empezamos a grabar y no registramos mucha actividad y que miren que el lago de sal amigos es un lugar que tienen mucho que ofrecer incluso ahí en el perdón en el en el canal este ahí tengo una investigación bueno tengo varias investigaciones pero tengo unas evidencias que he subido el lago de sal me falta subir la segunda parte hola saluditos no lo venga bien bien gracias a Dios como están saludos entonces de ahí seguí con las investigaciones con Iván cuando fuimos a Chihuahua amigos era así ya este en la quinta Carolina esto creo que si lo platicamos cuando tenemos el programa de radio ahí en 1300 en Radio Mexicana 1300 platicamos lo que nos pasó en en Chihuahua entonces regresamos de Chihuahua y cada quien jaló por su lado regresamos y duramos como semanas que no nos vimos no hablamos hasta el tercer fin de semana que fuimos a la zona centro de aquí de Ciudad Juárez fuimos a conseguir unos permisos en lo que fue este el mercado Cuauhtémoc que fue donde entramos a grabar y queríamos entrar al mercado Juárez que en ese entonces estaba en funcionamiento y hablamos con unas personas nos pasó el número de una de una señora que era la encargada de ahí en ese entonces y batallamos amigos para que nos dieran el permiso en serio batallamos muchísimo cuando un jueves me habla esta señora creo que se llamaba Alejandra me habla y me dice que el permiso ya estaba autorizado para un fin de semana que era un domingo me parece entonces le mando yo un mensaje a Iván y ella le digo oye Iván que ya esté el permiso para entrar aquí al mercado Juárez entonces él me pone ah ok este saludos a Rosa Castellón saluditos saluditos Ángel Chelios eh mi Ángel ahorita me mandas un mensaje hijo me mandas un Whatsapp necesito hablar contigo necesito hablar contigo para lo del sábado este entonces le mando otra vez un mensaje le digo oye que onda porque ya está el permiso vamos a entrar vamos a ir y me pone ok y fue todo lo que me contestó entonces el domingo le estoy mandando mensajes desde temprano ya no me contestó entonces por no querer ir yo solo también amigos pues se perdió la oportunidad de entrar a grabar al mercado Juárez uno de los el mercado Juárez aparte del mercado Coctemo son dos mercados con mucha historia aquí en Ciudad Juárez amigos créanme que tienen muchísima historia este y pues perdimos la oportunidad de entrar a grabar a ese lugar al mercado Juárez actualmente el mercado lo cerraron hace un año este porque lo lo encontraron ya este ya no lo encontraron seguro las estructuras del mercado ya este ya no era seguro entrar el acceso a las personas entonces lo cerraron y pues nos quedamos con las ganas de entrar al mercado Juárez amigos pero andamos buscando otra vez entrar al mercado Coctemo mercado Coctemo antes de ser mercado fue una plaza de toros allá por los años 1900 allí los inicios de Juárez me parece entonces pues ya lo hicieron al mercado se ha quemado como tres o cuatro veces y han cambiado su estructura en esas veces que se ha quemado el mercado Coctemo han ido cambiando las fachadas y el interior pero les digo y vamos a entrar al mercado Juárez que esta nos fue la oportunidad entonces saludos Rosa Castellón saluditos gracias por estar aquí este Rosa Castellón amigos es hermana de un gran amigo que quiero y aprecio muchísimo de Guadalajara este es hermana de él y le agradezco mucho que esté aquí entonces este eso fue en lo que estuve con Joriba luego ya yo miraba así como que Joriba ya ya lo miraba sin rumbo y sin sin camino seguro y nos salió la oportunidad de estar en el radio amigos entonces ahí fue como que Iván y yo volvimos como que a ponernos macizos con el proyecto de Joriba Paranormal estando ya en la radio salimos a investigar se atraviesa la cuarentena nos frena muchísimo pero seguimos adelante respetando lo que era la cuarentena y todo este rollo cuando medio día empezaron a salir las personas entonces empezamos a salir la última investigación que hicimos como Joriba paranormal fue una idea que traía Iván de ir al panteón de los niños a destapar brujería ese fue el último video que hicimos juntos y de ahí ya ya no hubo más videos juntos pero yo seguí con el canal seguí metiéndole contenido al canal seguí metiéndole material al canal cuando se le hacen investigaciones o exploraciones con Alex Caro de repente me aventaba un en vivo por el canal por la página de Joriba entonces se me empezó a hacer muy pesado amigos se me empezó a hacer muy pesado y ahí fue cuando ya decidí yo soltar el proyecto de Joriba paranormal yo ya me iba a retirar la verdad yo me iba a retirar pero pues hubo gente que que estuvo a mi alrededor que me que me fomentaron el seguir adelante con otro nombre inclusive me decían que le peleara el nombre a a mi compañero Iván que le quitara el nombre de Joriba paranormal cosa que nunca quise este porque pues él fue el que el que estructuró todo este proyecto entonces a mi nunca pues me gustó las injusticias amigos y decidí no quitarle el nombre porque pues no me correspondía no tenía yo el derecho ni el canal ni la página entonces lo que hice que me acuerdo vagamente que tenía en el cajón guardado este proyecto de IPE expedientes IPE expedientes amigos surge casi a la par que Joriba paranormal éramos un grupo de varios investigadores el Elena Navarro era Ángel Heredia de sociedad sociedad planormal JRZ para que van y lo sigan ahí a su página era Iván era a ver Alexcaro Elena Ángel Iván era mi sobrino era otra persona que voy a omitir su nombre y un servidor éramos siete personas entonces IPE amigos nace con la finalidad de que como Ángel Heredia salía a investigar solo a veces y como yo era el que traía el equipo entonces esta era la idea de IPE expedientes apoyarnos entre todos y si alguno se iba a salir a investigar y los demás no estamos haciendo nada pues los que no estamos haciendo nada salía a apoyar al que iba a salir a explorar o a investigar estuvo funcionando el grupo más o menos unos meses y aventamos el lineamiento original aventamos como tres videos más o menos como IPE expedientes luego se va Elena se va Alex y se va la otra persona y nos quedamos Iván Ángel Heredia y un servidor entonces entre nosotros tres seguimos adelante con el proyecto de IPE expedientes y teníamos planeado este involucrar a otras tres personas con nosotros que al final de cuentas pues ya no se dio entonces el proyecto quedó en el olvido quedó en el cajón cuando salgo de Joriba está buscando otro nombre y me acuerdo de IPE pues dijera pues vamos a desempolvar el canal vamos a desempolvar la página y a ver cómo nos va entonces el nombre de IPE amigos pues fue evolucionando o lo fui puliendo de una manera u otra de que le ponía una cosa le ponía otra le agregaba otra hasta que quedó IPE expedientes ocultos y ya después le agregue este IPE expedientes ocultos Ciudad Juárez y ahí fue donde ya paró todo el rollo con IPE todo bien hasta que apareció todo o no exacto mi ángel exacto saludos a Harry saluditos es que les digo ángel estuvo conmigo desde el inicio con IPE amigos y ángel fue testigo de todo el desmadre que se hizo ahí adentro de IPE por culpa de esta mujer le omitimos el nombre este pero pues gracias a Dios le digo pues ustedes saben que en un proyecto pues ahí se da cuenta cuando uno tiene tirre a otro y le digo pues yo le doy gracias a Dios que en ese proyecto pues me quedé con amistades muy bonitas como la de Ángel Heredia la de Elena Navarro este Iván que pues era mi mi compañero en Joriba este y pues otras personas que se fueron ahí agregando a este rollo entonces sigo con la pregunta de Damián nomás que estoy así como que haciendo una retrospectiva de cómo entonces cuando ya empecé yo con IPE expedientes ocultos amigos aparece otra persona en escena esta persona estaba en México entonces me mandó un mensaje diciendo que si podía hablar conmigo y pues la verdad yo les voy a hacer yo no le iba a contestar amigos a esta persona yo no le iba a contestar tardé como una hora para contestarle ya le dije que sí me pide que si me puede hacer una videollamada pues ya le digo que sí pues empezamos a platicar esta persona a la que le estoy hablando amigos es el que hoy es mi es mi mentor es el que me ha enseñado todo lo que hacía hasta hoy y me sigue enseñando gracias a él pues soy soy el investigador que soy este es Ángel Eduardo Gamaliel entonces él amigos me contacta y empezamos a charlar y empezamos a platicar y me empezó a enseñar me empezó a explicar llega aquí a Juárez y me sigue me sigue nutriendo lo que es lo paranormal este lo que es el plano espiritual me empezó a explicar muchas cosas también a Rubén este entonces les digo a la fecha si me surge una duda este pues le pregunto el miércoles pasado tuvimos una bueno ahorita les cuento esto entonces es empiezan a llegar experiencias nuevas amigos en el plano de lo paranormal en las investigaciones situaciones que me empiezan a asustar situaciones que no había contemplado yo que iba a vivir una de esas situaciones fue con con Carlos Jaramillo La Parca este que andamos en Pantelonte Pellac y este ahí estaba este ángel con nosotros en en vivo eh estaba en el en vivo y entonces se estaba llevando algunos recorridos ahí en el en el Pantelonte Pellac que yo desconocía entonces nos llevó al al lugar de la del al lugar de la donde reposa la monja nos platicó un poquito la historia y de ahí surge la primera experiencia fuerte amigos que fue encontrar un cráneo trabajado con Paloma Yombe en una en una tumba esa yo creo que ha sido la experiencia más fuerte después de de la Quinta Carolina y les digo ahí este si me asusté no les voy a decir que no si me asusté si me asusté mucho se me revolvió el estómago y todo e inclusive en el en vivo a este gama me regaña que mucha gente lo tomó mal pero este si no me hubiera yo controlado amigos no sé que hubiera pasado en ese momento y en el Pantelonte entonces me logró controlar liberamos por medio de gama hicimos una liberación a este cráneo y este y después de lo vivido en esa experiencia le empecé a agarrar más cariño a las investigaciones pues empecé a agarrar más respeto este y más profesionalismo más que nada les digo por el tema que tocamos nosotros de las investigaciones este más seriedad y por respeto a ustedes que son las personas que nosotros estamos donde estamos por ustedes este porque ustedes se merecen un respeto se merecen un se merecen un contenido limpio entonces les digo de ahí le empecé a agarrar más amor a esto más cariño más respeto y quise empezar a empapar más entonces empezamos con el conocimiento con gama entra otra persona en escena y nos distanciamos de gama por culpa de esta persona entonces pasa un tiempo volvemos a coincidir gama y yo por una situación embarazosa que hubo ahí que surgió una demanda que nos tenía mía la otra persona por culpa de la otra persona si se fijan yo dejé de hacer podcast porque yo antes hacía podcast entonces yo dejé de hacer los podcast precisamente por este por esta situación saludos a denis santos saluditos gracias por estar aquí denis saluditos a mariland mi hija adoptiva saludos gracias por estar aquí entonces pues le vamos a esperanza gama y yo y volvimos y empezamos a trabajar otra vez juntos renovamos la amistad ya está la fecha amigos seguimos con una amistad muy bonita yo a gama lo aprecio y lo quiero muchísimo estoy muy agradecido con él porque y pe expedientes oculto ciudad juárez y jorge garcía es quien es hoy en día por él por todas las enseñanzas que él me ha dado este y me ha explicado entonces así fue como yo empecé con esto amigos les digo yo ya traía ese don de escuchar cosas y todo y gama me empezó a ayudar a pulirlo más entonces ahora ya soy más perceptivo ya puedo verlos ya puedo leerlos este inclusive ha habido que los espíritus nos llegan a tocar a nosotros entonces le digo todo esto se lo agradezco a gama y este y es así como yo me involucré con esto lo paranormal gracias a iván reyes que también lo estoy muy agradecido que fue el que me como que me jaló a esto y les digo pues yo de ahí él se retira hacia un lado y yo sigo adelante con con ip les digo joriba es de él ip es mío estuvimos trabajando juntos en joriba joriba es una etapa importante en mi vida que fue lo que empezó a formar a jorge garcía en lo paranormal entonces así es como surge a damian este todo este rollo me interesa por lo paranormal entonces les comentaba que gracias a gama pues he tenido experiencias muy padres tengo evidencias muy padres este en base a lo que él me ha enseñado que me ha enseñado a trabajar con con respeto con humildad entonces les digo todo esto amigos es por ustedes de nada pa un abrazo igualmente hijas saludotes a ver cuando nos vemos este y pues hacer un paréntesis amigos estoy muy contento por como han estado respondiendo a las publicaciones de la página estoy muy contento y vamos creciendo y vamos a ir creciendo y les prometo seguirles trayendo más contenido más este cosas así este de interés para ustedes este también de repente les subo y uno que otro chascarrillo para que agilicen el día o un mal día porque pues como todos yo sé que a veces tenemos mal día pero recuerden que aunque hayamos tenido un mal día no lo debemos de ver como un mal día sino al contrario tratarlo de ver como un buen día porque a lo mejor en ese día nació un bebé nuevo una niña nueva este alguien le fue mejor le fue un ascenso este alguien se está graduando alguien acaba de recibir alguna buena noticia entonces no hay que verlo como que tuvimos un mal día porque no lo es hay que verlo como tuvimos un excelente día y y las malas experiencias verlas como aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores y este entonces saludos les digo no verlo así y verlo positivamente aunque a veces es muy difícil les digo yo este ahorita actualmente les voy a ser sinceros y esto pues no no es es algo muy personal bueno yo estaba trabajando amigos y me salía de trabajar donde yo estaba por situaciones de injusticia que mirábamos nosotros ahí y otros compañeros y un servidor este y me salí a trabajar de ahí primera porque pues no tenemos prestaciones este segunda por por las injusticias porque en cualquier trabajo siempre va a haber injusticias siempre este va a haber alguien que que nos esté cajeteando ahí el espacio y les digo me salí y desafortunadamente pues ahorita estoy boteando para encontrar trabajo pero pues no pierdo la fe y la esperanza de que pronto voy a encontrar algo por ahí algo bueno y cercas este entonces ahorita pues me estoy enfocando mucho a al canal a la página para estarles generando contenido este también abrí una nueva un nuevo canal que se llama archivos ocultos de la noche estaba subiendo estos videos aquí en en IP en el canal pero decidí ya separar los 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 videos de narrativas de leyendas y todo este tipo historias de de IP para formar el canal de archivos ocultos de la noche entonces que ya tenemos canal hermano amigos IP experiencia tiene canal hermano para quien guste lo apoya también así lo encuentran archivos ocultos de la noche ahí estoy resumiendo algunas historias que ya estaban aquí estoy resumiendo algunas historias estoy subiendo historias nuevas este ayer estrené leyendas paranormales a la revolución mexicana están muy padres cortitas pero muy padres y fíjense es interesante saber todo esto amigos es que digo que uno como investigador se tiene que nutrir tiene que no nomás es salir a investigar a campo sino también investigar este en cuestión de lectura de informarse y todo este rollo y es padre saber que las leyendas paranormales amigos ya son parte o forman parte del folclor en México desde antes de la época revolucionaria y durante la época y después de la revolución ya habían surgido leyendas muy padres en esta transición de la revolución mexicana y fue muy padre descubrir todo esto y digo que buena onda que es un folclor que ya está muy arraigado aquí en México entre los mexicanos este todo este tipo de leyendas de Charro Negro de la Llorona de los Nahuales que las brujas todo este tipo de cosas entonces les digo si quieren escuchar estas historias estas leyendas estas narrativas que les digo pues apenas ando haciendo opinión de las narrativas y hago ahí mi mayor esfuerzo pues ahí está el canal ya hermano de expedientes ocultos se llama Archivos Ocultos de la Noche y ahorita les voy a decir porque me inspiré mucho y porque me animé a hacerlo primera porque era muy fan de Juan Ramón Sáenz me gustan mucho los relatos que le contaron a Juan Ramón Sáenz y segunda porque soy así fiel consumidor de las historias de Relatos de la Noche me encantan las historias que publica ahí este chavo en su canal de Relatos de la Noche y eso fue lo que me animó amigos y me inspiró a hacer este el canal de hermanos de IP Experientes Ocultos por el nombre de Archivos Ocultos de la Noche este archivos pues por lo de IP y Relatos Ocultos de la Noche Archivos Ocultos de la Noche haciéndole un poquito de reconocimiento a este chavo no recuerdo como se llama pero si se llama Relatos de la Noche que regresó el género amigos de las narrativas de historias de leyendas y relatos de personas que le comparten otra vez lo volví a poner en el número uno del género como se debe de ser con la seriedad entonces les digo eso fue lo que me inspiró Juan Ramón Sáenz y Relatos de la Noche por eso surge Archivos Ocultos de la Noche y les digo pues ahí está el canal el sábado amigos sábado si sábado vamos a salir a hacer una colaboración con este vamos a salir a hacer colaboración con el regreso del infierno del coco chijarre ya están a la cuenta hasta un momento mendigo mira este por eso dije a Ángel le diría que me mandara un mensaje para este a ver si se quieren ir a la investigación del sábado este lugar amigos que ya tenemos mucho que no deberías de contar la historia del regreso del infierno del coco chijarre estamos ir a este lugar este de hecho ese lugar la primera vez que yo fui fue por Ángel Heredia a este lugar este que fue el que nos llevó ahí cuando éramos hipexpedientes y nos llevó a este lugar luego regresamos Iván y yo como curiva paranormal luego regresé otra vez yo solito y luego regresé otra vez ya como hipexpedientes oculto Ciudad Juárez con Rubén los ojos de la noche y su primo y con Carlos y pues ahora queremos regresar este Chuy el varón de las historias y Yona de paranormal Ciudad Juárez Rubén los ojos de la noche Luis Méndez el investigador nocturno y por eso quiero que a ver si nos acompañe Ángel Heredia de sociedad de la noche de receta historia padre ya nos acompañó este entonces ese lugar también tiene mucha historia aquí en Juárez amigos es un lugar que oculta una un aterrador historia detrás les voy a contar un poquito de este lugar este lugar amigos es el hipódromo o ex hipódromo de Ciudad Juárez en este lugar en las caballerizas no recuerdo que año fue como en el dos mil como por el dos mil tres dos mil cuatro por ahí no recuerdo bien para que les he hecho mentiras pero por aquellos años este que andaba la matanza aquí en Juárez cuando recién empezó la matanza bueno la situación de que se están peleando el el como se dice si que están que se están peleando aquí en Juárez las personas que se dedican a a los estupefacientes este encontraron una suburbana amigos sepultada en una de las caballerizas de este lugar con algunos cuerpos dentro entonces a raíz de esto clausuran el lugar ya no lo volvieron a abrir lo último que tuvo el lugar se estuvo funcionando como casino que fue cuando encontraron los cuerpos bueno la suburbana sepultada de las caballerizas y creo que no nomas fue una suburbana por lo que estuve escuchando fueron varios carros que encontraron pero nomas sacaron la suburbana entonces cierra el lugar ahorita el lugar pues hasta la fecha se ha abandonado y ahí hemos ido a grabar hemos ido a transmitir y hemos obtenido muy buenas evidencias de ahí amigos de hecho yo ahí obtuve una evidencia muy interesante que no la he hecho pública porque estoy buscando la manera de cómo explicárselas para que ustedes puedan entenderlo porque pues tampoco les voy a presentar alguna evidencia que yo no pueda entender y que tampoco les pueda explicar a ustedes entonces estoy viendo la manera estamos buscando la manera de cómo explicar esta fotografía donde hubo un desdoblamiento espiritual en estado consciente que es un desdoblamiento espiritual esta persona amigos su espíritu sale de su cuerpo y se refleja delante como si fuera un espejo entonces este ahí tengo esa fotografía ahí tengo esa fotografía les digo pero estamos buscando la manera de cómo poderla explicar sin hacerlos este cómo les digo si o sea estamos buscando una explicación que sea digerible que nosotros les podamos dar a ustedes para que ustedes lo puedan entender a la perfección sin tanto rollo a eso me refiero entonces ahí está la evidencia les digo nomás que pues ahorita no no este saludos a Bernardino Lara saluditos amigos de aquí de Juárez quien esté trabajando y no tenga uso de su crédito de su de su crédito Infonavit que todavía no lo está usando que me haya sacado a casa pueden contactar a Bernardino Lara a través de Facebook ahí así lo encuentran Bernardino Lara para que les dé información sobre el crédito de Infonavit que pueden usar no precisamente para comprar su casa pero para que este hagan un trámite para que puedan hacer disposición de su crédito de su dinero para hacer otras cosas ahí les puedo dar la información ya que él trabaja ahí entonces dicho esto lo seguimos hemos obtenido muy buenos resultados en este lugar que son los lugares como les comentamos el lunes este hay lugares amigos a los que se les debe dar continuidad ahí si tienen alguna duda las personas que están conectadas si quieren hacerme una pregunta lo pueden hacer con toda la confianza del mundo acuérdense que estos en vivos que hago así amigos pues es para tener más interacción con ustedes y para que ustedes también puedan hacer preguntas de alguna duda que tengan o alguna sugerencia de lugares o así me las pueden hacer ahorita aquí con la debida confianza ya saben que el espacio de IP Experiences Ocultos es para ustedes y es de ustedes y este entonces ya saben entonces este ¿qué les estaba diciendo? esto me fue el avión ¡ay! ¡ay! les digo que hemos obtenido muy buenas evidencias de aquí este ¡ay! ¿qué onda amiga más? saluditos miren ahí está Ángel Eduardo Gamaliel les digo que les digo que es un gran amigo al que al que quiero mucho y es al que yo siempre digo que él es mi mentor porque él es el que me está enseñando y les digo y gracias a él pues IP Experiences Ocultos se ha evolucionado a donde está ahorita y yo como persona referente a las investigaciones y todo también he evolucionado mucho gracias a él gracias a que me tienen mucha paciencia para explicarme para enseñarme les digo y él es mi mentor él es mi mentor Ángel Eduardo Gamaliel me da mucho gusto que esté aquí saluditos un abrazote entonces les digo hemos obtenido muy buenos resultados en este lugar como les comentaba me gusta el seguimiento a ciertos algunos lugares por el tipo de evidencias que obtenemos de ahí el hecho de que uno va a ir a un lugar no quiere decir que esté quemando el lugar no el hecho de que uno vuelva a un lugar amigos es porque los espíritus que están en el lugar no siempre se van a comportar de la misma manera ustedes ya lo vieron en el video que les compartí del aula 9 ahora como se oye como arrastran como se oyen los fierros como se oye que arrastran las bancas pero las bancas están en su lugar entonces les digo esa es la importancia amigos eso es lo que hace un investigador paranormal darle seguimiento de 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 los sucesos que están ocurriendo ahí este no es que estén quemando uno en lugar no no de nada saludos a Rodríguez Eduardo que onda hijo que milagraso saluditos este no no de nada amiga pues es la verdad hijo es la verdad ahorita si estoy en el nivel de aprendizaje en el que estoy es gracias a ti y pues al esfuerzo que le he hecho y a las ganas y pues lo que falta hijo por aprender todavía más falta mucho por aprender de de Ángel Eduardo Gamaliel digo la verdad eso es mi mentor yo les digo si este como le he dicho yo quiero aprender todo lo que sabes y me enseñe todo lo que él sabe este para poder moverme mejor y para poderles traer explicaciones más claras más más concretas este sin mentiras este para traerles un mejor contenido entonces Rodríguez Eduardo también estuvo conmigo un tiempo y todo en las investigaciones y él me acompañó también una de las veces al al hipódromo entonces les digo estas evidencias amigos que estamos estúpido no hijo luego te luego te platico luego te platico por por privado es una situación de salud este entonces les damos continuidad digo porque siempre el aula 9 pues empezó así con 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 manifestaciones muy ligeritas luego las fue como que las las fue subiendo aclarado que de las de la última vez que estuvimos ahí de estas dos veces anteriores a la última a la tercera este ya quisieron hacer contacto verbal amigos ya empezaron a hablar y empezaron a a hablar ahí en el en vivo o en el video ya se escucha ya se hubo registro de de psicofonías entonces eso es lo interesante que batallamos mucho amigos para poder conseguir estas evidencias y les digo fueron trabajo de meses de estar yendo a este lugar y lo que nos falta porque ya la escuela va a cerrar el próximo año para septiembre entonces nos queda tiempo para seguir estudiando y dando seguimiento al salón entonces este les digo si este ya la el el lunes amigos pues tenía el en vivo y pues desafortunadamente no me acordé que ya no trae casi datos y se acabaron el en vivo estaba por la cuenta oficial de Gajo García y este y dejé grabando la cámara y se registraron muchas cosas muy interesantes les compartí un video cortito aquí en la página y este para que lo chequen quienes no lo han chequeado pues ahí está el video para que le echen un vistazo ahí como se oye y les digo y falta donde se oye que golpear la puerta falta la parte donde hablan dos veces y otras situaciones entonces saludos pardes pardes próximamente hijo no sé exactamente para qué fecha pero pronto pronto vamos a andar por Chihuahua hijo te aviso cuando ande por allá creo que se me quedó tu número en el otro teléfono que está en la pantalla estrellada si puedes mándame tu número por messenger para localizarte y contactarte ahora que vaya para Chihuahua yo te aviso cuando ya sea confirmada la fecha que voy para allá para vernos ahí en Chihuahua vamos a ir a Chihuahua hijo si me quieres acompañar ya sabes que eres bienvenido mendigo entonces les digo si este este es uno de los lugares que le dimos seguimiento le estamos dando seguimiento el otro es el lago de sal pero ahorita no hemos ido amigos porque han estado encontrando cuerpos cercas del lugar no exactamente en el lugar pero ahorita han estado encontrando cuerpos cercas del lugar hace poquito fuimos Rubén y yo al panteón Colinas de Juárez a hacer una exploración urbana porque teníamos prestado regresar a volver de noche y este da la casualidad de que fuimos un martes me parece si fue un martes al siguiente día amigos encuentran un cuerpo del lado de donde andábamos Rubén y yo pegados a un arroyo porque Colinas de Juárez y ahí está este Rodríguez Eduardo que no me dejaré mentir por medio del panteón pasa un arroyo y por la orilla pasa el otro entonces el miércoles si el miércoles de la mañana como las 6 de la mañana encuentran un cuerpo en el arroyo que está atrás del panteón este Colinas de Juárez a los dos días amigos vuelven a encontrar otro cuerpo en esa misma parte del arroyo del panteón a la semana creo que encontraron otro entonces le digo a Rubén sabes que a ese panteón yo ya no voy porque pretendemos ir de noche y entrar ahí de noche amigos es entrar bajo el riesgo de uno y la responsabilidad de uno este porque ahí se mete mucho malilla como le dicen entonces pues era arriesgarnos entonces pues fue lo que no quisimos arriesgarnos y luego íbamos a ir a otro panteón que está no me acuerdo como se llama está ya pegado casi para Puerto de Palos no me acuerdo como se llama y también íbamos a ir y pues no hemos ido por cuestiones de seguridad ahorita el panteón este Tepeyac no hemos ido que queremos regresar a este panteón Tepeyac a darle continuidad porque le digo panteón Tepeyac es otro de los de los panteones que le damos continuidad panteón de los niños panteón de la Chaveña panteón municipal no me acuerdo que otros lugares traemos ahí que le estamos dando continuidad entonces les digo por seguridad pues no hemos regresado ahorita a ciertos lugares que hemos estado más bien en lugares este un poquito más seguros lugares cerrados este uno de ellos es pues el de escuela este el otro es este pues ahora que este sábado vamos a volver al hipódromo con el tremendísimo Chuy el varón de las historias y y ¿cuál otro? hay otra escuela que no puedo dar el nombre que está también por el centro y hay otra escuela una institución privada que está aquí cerca de donde vivo que también está vamos a ir próximamente a grabar a la clínica de la rayón ¿cuál es esa? me habrá es la que estaba enfrente de la lechería la que dices tú acá para Zaragoza porque si si es esa ya la derrumbaron hijo ya es un estacionamiento hace poquito pasé por ahí es un estacionamiento ya ah de hecho el bar Amaretto amigos también hemos ido a grabar ahí y el varón también fue ahí si ya la tumbaron hijo ya no está la clínica esa pero te acuerdas que fuimos a esa Abraham amigos me acompañó a esa clínica esa clínica está muy muy buena ahí también tuvimos muy buenas experiencias y buenos registros de de actividad este si fíjate que si la fue a buscar hijo el a principios de año la fue a buscar y con esa noticia me topé de que la la derrumbaron ya el que sigue de pie es el bar Amaretto es el bar Amaretto y de hecho la última vez que fuimos ahí también este se veía como si anduviera alguien caminando en el en las azoteas de los cuartos y ahí me hablaba una mujer me decía ven y este y luego que más vimos ahí ahí también hubo registro de oro que se me hizo raro porque ahí no este ahí de las veces que había ido nunca había registrado y ya sí valió madre la tumbaron porque si pretendíamos regresar a esa clínica a grabar pero ya no está ya la derrumbaron y luego amigos es que les digo se había sido chiste de cosas y vamos a volver a un hotel que estaba construyendo acá por Chamesal y Paseo 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 un poquito más del año que fue ahí y ahí fue donde se nos apareció este ¿cómo se llama? se nos apareció un soldado pero no nomás a nosotros sí no es que esa clínica estaba bien cargada hijo estaba bien denso tototota esa clínica era una chulada no no mi par de haz de cuenta que tomaron el hospital este que comenta Eduardo hicieron un estacionamiento pero se me hace que ese estacionamiento hicieron para la lechería porque enfrente está la lechería de Zaragoza y ahí hicieron un estacionamiento ahí donde estaba la clínica esta pero esa clínica estaba colmadres amigos me hubiera gustado mucho que lo hubiera tomado para haber ido a hacer una una investigación ahí reciente para que vieran este lo bueno que quedaron registros tenemos registros este varios personas que nos dedicamos a a hacer contenido aquí en Ciudad Juárez llegaron a entrar también a esa clínica así que por ahí la pueden encontrar en youtube en algunos canales uno que me acuerdo que entró ahí también fue este chide tv él también entró ahí y pues nosotros también entramos ahí dos veces amigos entonces ahí está registro de ese de esa clínica que dice Rodríguez Eduardo está muy muy buena entonces ahí en el bar amaretto pues también les digo y luego acá donde les comento en la chamisal a conciencia paranormal también se les apareció este mismo soldado yo iba con otro amigo que ahorita no puedo decir el nombre este y nos metimos ahí anduvimos haciendo el recorrido y se nos apareció el mismo soldado amigos de hecho ese video ahí lo pueden encontrar también en la página en el canal este donde se oye quien me dice él me decía que me tirara al suelo pero yo le entendía que que andaba haciendo yo le decía pues andaba haciendo un en vivo y ya este cuando logro entender que es lo que me está diciendo pues cortamos el en vivo y ya este pues nos pusimos a platicar con él entonces no tenía no habían pasado ni tres minutos amigos cuando se retiró que volteamos mi amigo y yo al ahí al cuatro siglos y ya no lo vimos ya no estaba hagan de cuenta que no pues no quien sabe por donde se fue y otra cosa que se los hizo muy curiosa porque él dice que les hablaron porque había un reporte que andaban unos polleros o sea nos confundieron con unos polleros entonces si hubiera sido un reporte amigos de polleros e indocumentados pues no nomás hubiera llegado un soldado se hubieran llegado mínimo tres trocas con soldados y nomás llegó él y no había trocas no había otra cosa nomás que él entonces eso fue lo que se nos hizo hablar de esa situación después quise volver y estaban unos que les dicen halcones ahí en ese edificio entonces cuando ya entramos pues nos agarraron ahí adentro y nos empezaron a cuestionar que estábamos haciendo entonces ya les empecé a explicar yo que iba a ser como que algunas referencias de ahí por la situación que ya había habido yo anteriormente ahí y este entonces llegó una troca así muy chacalosa también era el poder o sea si saludos a Rubén Dominguez Carrió saluditos si cuando nos fuimos allá al techo también estuvo ah güey cuando fuimos por la puerta del FIA si es cierto si es cierto yo no me acordaba de esa acción ahorita les cuento entonces este hagan de cuenta que pues nos estuvieron interrogando tuvimos que sacar teléfonos para no miren que aquí están las páginas en los canales de los que íbamos y todo el rollo y este y nos dieron aproximadamente como cinco minutos para grabar amigos y estaba la troca esta chacalosota ahí en un lado estacionada y en cuanto tres minutos hicimos todo lo que íbamos a hacer y nos fuimos para el Río Bravo yo tenía la esperanza les voy a ser sincero yo tenía la esperanza de ver a los soldados abajo en el Río Bravo porque supuestamente dicen que los soldados están abajo del Río Bravo entonces cuando llegamos al Río Bravo no había soldados no había nada o sea no ahora si ahí confirmé mi sospecha de que dije ah cabrón entonces que pasó esa vez este y nos fuimos haciendo bueyes nos empezamos a retirar de la estructura esa pero por el Río Bravo y ya atravesamos por el otro lado y ya bajamos luego fuimos a hacer un recorrido Harry y yo o Jonah y yo ahí al chamisal y este y nos topamos con que cuando estábamos entonces al otro lado del chamisal amigos se estaba quemando esa estructura estaba se estaba quemando entonces le digo a Jonah le digo fíjate le digo que casualidad le dije pásalo el soldado y luego pásalo el halcón y ahora que vengo contigo porque ya tenía rato que no lo vio para allá le digo se está quemando esa chiñadera entonces así como que ay wey y ahorita ya no hemos ido la verdad les voy a hacer sincero ya no hemos ido para allá y pretendo volver eso que comenta Rodríguez Eduardo amigos fuimos una vez a Chihuahua porque me habían chocado un carro que tenía y me consiguieron la puerta en Chihuahua entonces fuimos a Chihuahua nos fuimos ese día de aquí como a las 8 de la noche ahí van ustedes más o menos saquen sus sus cálculos de cómo iba yo llegamos a las 12 y media a Chihuahua de la noche salimos de aquí a las 12 y media y de regreso manejo a Abraham entonces veníamos platicando atrás iba otro güey equis este acostado íbamos a Bremillo enfrente platicando y en serio amigo les juro y mira ahí te habrán que no me dejar mentir este Rodríguez de la nada amigos se atravesó una cosa traslúcida pero muy marcada blanca parecía cuando sabemos si era un coyote parecido a coyote o a un niño no sabemos qué era pero se nos atravesó literal se atravesó y más adelante la carretera porque ahorita que me desbloqueó este Rodríguez el recuerdo este de la experiencia esta de carretera de noche por eso me gusta manejar de noche este más adelante amigos había otras tres figuras de estas a la orilla de la carretera eso nos pasó cuando veníamos de regreso a Chihuahua que ya no me acordaba de esa experiencia una experiencia también en su momento así como que escalofriante pero ahorita me acuerdo es una experiencia suave entonces les digo si entre muchas cosas que les estoy platicando ahorita amigos son algunas así este sobresalientes de algunas que me acuerdo y este y de otras que me ha pasado les digo y voy a pedirle a gama a ver si me autoriza a publicar una una investigación del mercoled pasado ya ha sido una semana que esta fue una experiencia que estuvo a otro nivel amigos a otro nivel este hubo y desde ahorita les aclaro hubo posesión pero no fue no fue posesión demoníaca o posesión por un demonio no no fue está el porvenir acá para Riveras va ya la vendieron Rodríguez ya la vendieron lo último que supo es que ya la vendieron ya la andan limpiando porque ya la vendieron esa también amigos es que le digo que Abraham estuvo un tiempo salía conmigo mucho a locaciones muy padres salía conmigo a algunas locaciones a hacer investigaciones muy padres este si hubo hubo posesión pero no fue posesión demoníaca fue una posesión espiritual es un tema un poquito así como que fue un caso fuerte que me tocó vivir con con gama y las personas involucradas este que hubo un momento en el que porque gama fue poseído dos veces no tres veces fue poseído por este espíritu pero la segunda vez que fue poseído fue porque estaba molesto porque estaba tomando las fotos a un trabajo de esta persona y pues literal me tenía agarrado el cuello y me estaba reclamando ciertas cosas y haciendo preguntas y me estaba cuestionando cosas que yo no sabía este luego me pidió hablar con otras de las personas ahí presentes y todo ese ese rato amigos pues créanme que estuve con con el como se así con con templa de acero o sea no me quebré para nada o sea no me rompí como vulgarmente decimos todavía lo tiene ahí hijo en la casa todavía lo tiene este de hecho desde cuando terminando queriendo ir con él así como él quiere ir contigo pero pues por una cosa o otra no no voy pero si todavía lo tiene el güey el espejo ahí en su casa este cuando ya se desvanece el gama amigos pues lo agarro y voy y lo siento y ahí sí así como dicen nos valió un gorro o sea ahí sí me rompí empecé a temblar este me dio mucha sed del susto porque no porque no piensen que porque uno anda en esto amigos este ya está acostumbrado no siempre va a ver y ese hijo va a haber situaciones en que nos van a sorprender con cosas nuevas y y caso ese fue la semana pasada les digo y si si me rompí si estaba temblando si me dio miedo les digo me dio mucha sed estaba tomé agua me salí a fumar un cigarro me metí ya medio me tranquilicé pero fue un conocimiento fue un conocimiento más una experiencia más pues poquito faltó yo creo que hasta me dio casi estuve al borde del coma diabético ahí no más entonces les digo si este si se puso chaval si estoy yo como de la clínica les digo si estuvo un poquito tenso el asunto ahí les digo fue otro otro nivel de experiencia fue otro otro conocimiento y estoy y quiero hablar con quiero hablar con ama para ver si si me autoriza a publicar el video nada más que si voy a tener que censurar algunas cosas este nombres los 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 trabajos pero voy a ver si me autoriza a publicarlo para compartirlo con ustedes para que vean y este y como les digo no fue una posesión demoníaca no es porque no este usualmente lo que convivimos día a día son espíritus este luego les luego voy a hacer un en vivo con gama para explicarles esto bien de los espíritus para para ir quitando esos dogmas dogmas que nos han implementado a través de los años las iglesias y todo este rollo entonces este estuvo fuerte el rollo si quedó todo casi todo quedó registrado si lo tenemos registrado tengo otro caso también registrado pero el otro caso si fue fue trabajo de brujería y ese también lo tengo registrado y ese también estuvo fuerte pero no como el de la semana pasada pero si estuvo estuvo fuerte y hay una evidencia muy buena ahí también captada en cámara y este nomás que el otro de plano si no me dijeron que se nos se iba a poder publicar y pues ese hermano tengo como estudio personal ese trabajo pero voy a hacer voy a ver si me autorizan a publicar este este de la semana pasada para compartírselos a ustedes para que lo vean y estuvo muy bueno ya después del susto estuvo muy bueno pero si les digo si este ese es el rollo amigos de un investigador que tiene que este tiene que instruirse tiene que estudiar tiene que aprender sobre el tema o los temas que estamos manejando para nosotros poderles explicar a ustedes y poderles dar un mejor entendimiento de lo que estamos haciendo en cuestión de las investigaciones y las exploraciones les digo para que ustedes tampoco se quede con duda entonces les digo si este pues seguimos con más proyectos amigos seguimos con más lugares para investigar también pronto estamos por volver a la panteón de San Rafael de San Rafael estuvo muy fuerte también de hecho el en vivo no más duró media hora duró como media hora por todo lo que se empezó a manifestar ahí estuvo muy bueno y vamos a regresar vamos a regresar antes de que entre el frillito primero Dios para concluir San Rafael lo que es este año y pues detrás del otro año ya veremos si volvemos a San Rafael pero si este ahí vamos a tenemos pendientes San Rafael y ahí tenemos un proyecto lo más que tal no podemos aterrizar de unas conferencias queremos hacer unas conferencias pero tal no podemos aterrizar bien el proyecto nos falta entonces les digo ahí andamos ahí andamos y este les digo pero pues muy agradecido amigos por el por la por la respuesta que han estado dando a la página este les digo cada vez somos más cada vez somos más y estoy muy contento y muy agradecido eso quiere decir que que vale la pena el esfuerzo que se está haciendo este y pues sigo voy a seguir más comprometido con ustedes y conmigo para traerles más 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 este contenido de su entretenimiento de su interés más que nada este gracias gracias Rosa si si pues ahí vamos es que es lo que les comento o sea no nomás es llenarse la boca decir que es un investigador o explorador nomás porque tienes un canal porque tienes una página y porque tienes cámara y es salir a grabar no este ser investigador paranormal lleva una responsabilidad muy grande una seriedad muy muy grande les digo y tenemos que informarnos tenemos que estudiar tenemos que aprender este para poderles explicar el fenómeno paranormal como es este lo que está ocurriendo en ciertos lugares a los que vamos ha habido gente que a veces este se acercan por medio de whatsapp o aquí por la página y me han hecho algunas consultas este muy interesantes y algunas si las he podido responder bien otras si les digo saben que pues déjenme informo bien y ya les aclaro bien la duda les digo porque no sabemos todo amigos pero trato de de ir aprendiendo le digo y estoy muy agradecido con con el con el tremendísimo gama le digo porque más que mi amigo pues es mi es mi mentor es el que me está enseñando todo esto y le digo y el también me ha ayudado a aclarar algunas dudas este y a veces dudas que ustedes me hacen llegar pues que yo no sé responderles me acerco con él y él me aclara la situación y ya puedo yo darles una respuesta clara entonces les digo ese es el trabajo de un investigador no nomás es salir a traerles el contenido y andar echando palabrotas y diciendo cosas les digo es también salir y poder dar una explicación como dice Rosa Castellón estar informados más que nada para nosotros poder aclarar a ustedes sus dudas entonces les digo si expedientes ocultos y un servidor estamos ahorita en el nivel que estamos amigos es gracias gracias a a Gama porque Gama me ha tenido mucha paciencia para enseñarme y lo que me falta por aprender les digo yo no yo no les digo soy un experto ahorita ya la materia no porque sería charla es una mentira pero estoy aprendiendo día con día y y con algunas situaciones que se nos van presentando en el camino este dice comenta Rosa Castellón tienes que tener una preparación física emocional y unos nervios de acero exactamente era lo que les comentaba ahorita Rosa de la experiencia del miércoles nervios de acero en el momento pero en cuanto pasó ya la situación que ya se calmó todo que 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 se desvanece Gama que lo agarro el huevo y lo siento ahí fue donde valió madre porque yo empecé a temblar me dio muchísima sed de los nervios y del susto que traía entonces les digo porque porque fue una situación diferente amigos a la que a las que yo había vivido este ver una una posesión así de ese grado de ver como le cambia la voz a la persona la mirada sus movimientos corporales este sentir como cambia la energía de su cuerpo y todo todo lo que lleva a la persona a la persona a la persona que ustedes están acostumbrados a ver y cuando es poseído por un espíritu ver como se transforma la persona su cambio de voz sus acciones físicas su mirada este la temperatura corporal amigos porque les digo me tenía agarrado el cuello y la temperatura de su mano era una temperatura bastante alta y este y toda esta situación y dije ay dios que está pasando pero le digo fue una experiencia nueva de otro nivel un aprendizaje nuevo un aprendizaje que se dio de una manera de la que no se debió haber dado pero se dio este ya después con tiempo después del miércoles pude ir comprendiendo muchas cosas pude ir entendiendo otras cosas este entonces les digo si Rosa déjame ver si me autorizan ahorita voy a hablar ahorita voy a hablar con Gama para ver si me autoriza a hacer pública la investigación porque ya la tengo ahí porque la estuve analizando de hecho en estos días la estuve analizando porque me lo pidieron para ver las psicofonías y todo esto y fíjese curiosamente me lo sé si salen psicofonías pero lo que nos llamó muchísimo la atención que es que esas psicofonías voces de niños nativos ya con esto les digo todo aparte de los niños que andaban afuera jugando en la calle porque también se escuchan los niños que andaban jugando en la calle se escuchan los niños que están dentro de la casa que están hablando con un lenguaje nativo este y fue muy impresionante ahora otra cosa amigos materializaron cosas por ejemplo ahí me aventaron una lata en su momento no estábamos seguros si era una lata de refresco una lata de cerveza pero me aventaron una lata a las piernas y en el video se oye cuando cae la lata y este a Gama me lo noquearon con un frasco de perfume se oyó el madrazo eso no quedó registrado porque apenas íbamos subiendo para empezar a grabar en la planta alta cuando me lo agreden con un frasquito de perfume y este entonces les digo si fue 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 de otro rollo esta investigación les digo entonces esperemos hagan chaguitos para que nos autoricen a publicarla ahí en el canal les digo porque si muchas de las cosas que subo aquí en la página amigos están ahí en el canal ahí en el canal pueden encontrar el cráneo del Tepeyac se acaba de estrenar hace ratito lo que fue la exploración urbana la tienda ley este si quieren ver lo de la lo de la aula 9 ahí están todos los registros que hemos hecho de esta aula de este salón ahí están en el canal está también lo de las canchas de la escuela los recorridos que hemos hecho dentro de la escuela este les digo ahí van a encontrar varias investigaciones que hemos hecho la que les digo del Panteón San Rafael esta última visita del Panteón San Rafael este les digo ahí está para que vean y vean por ustedes mismos que los que les he platicado hasta ahorita de todo lo que les he platicado hasta ahorita ahí está este respaldado con los videos con las investigaciones y con hechos este también ahí tengo el video de la bruja San Rafael ahí en San Rafael también grabé una bruja hace ya unos años amigos precisamente la primera vez que he ido a la pedra paranormal ahí está el registro de la bruja del Panteón San Rafael este me encuentran ¿cómo se llama el video? analizando a la bruja de San Rafael se llama y luego está el espíritu que grabé acá en el en el bordo del río Bravo a un diciembre a la una de la mañana que lo grabé ahí está también me acuerdo que estaba haciendo frío estaba lloviendo y venía a dejar a Alex Caro entonces yo siempre trabajó por cuatro siglos cuando iba a dejar a Alex Caro y ahí sale registrado el espíritu caminando por el bordo del río Bravo este entonces les digo ahí todo lo que les he platicado hasta ahorita amigos ahí está este respaldado todo 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 exactamente Francisco es ese mismo colegio es ese mismo es ese mismo colegio así es así es así es dice con todas las ánimas pero dice nadie es experto en nada amigos porque esto es una pseudociencia exactamente es una pseudociencia y les digo este el hacienda amigos que andamos precisamente el sábado este Harry bueno yo le digo Yona pero le gusta que le digan Harry pero yo le digo Yona de Paranormal Ciudad Juárez eh captó una evidencia muy buena una evidencia que este quedó registrada en su en vivo es un es parte de su material eh capta un un a un niño o sea asomándose así por uno de los árboles porque le digo andamos en un en un lugar boscoso eh así con muchos árboles digo pero es un pequeño bosquecito bueno ni pequeño porque si estaba estaba muy grande entonces ahí quedó registrada esa evidencia ahí la compartió en su página en en Paranormal Ciudad Juárez les digo van y dénse una vuelta también ahí con él y chilla y ahí está ahí está la evidencia con él este ahí está más tarde me meto ya a su página para jalar el enlace del del clip y compartirlos acá en en IP este entonces les digo esa evidencia es muy buena y es que así van amigos como esa evidencia que tiene que tiene yo y todas las evidencias que tengo yo hay un sinfín de evidencias y tengo muchas evidencias amigos que no he podido hacerlas públicas les digo porque hay muchas evidencias que que nosotros como investigadores podemos entender o hallarles una explicación y mostrárselas a ustedes es es generarles más este dudas entonces hay evidencias que no no se han mostrado todavía precisamente por eso no es porque si nosotros que somos los que estamos en este rollo generando estas evidencias para ustedes el contenido para ustedes sabemos cosas que no podemos entender tampoco les vamos a presentar ese material que nosotros no podemos entender a ustedes para generarles otro conflicto de que tampoco la van a entender y luego van a empezar a preguntar y luego yo no les voy a poder explicar entonces ahorita estoy buscando explicación a todo este material que está inédito ahí escondido guardado pues cuando ya tengo una respuesta viable palpable y entendible entonces ya se los va se los va a dar a conocer ahorita he librado dos videos con este material que les digo que que estaba ahí guardado y uno es las evidencias del agua de sal que está en el canal esas evidencias ya están ahí explicadas y si les surge alguna duda mándenme mándenme mensaje por la página y hacemos uno en vivo para explicarlas y están también las evidencias del San Rafael otras evidencias que también pues tenía guardadas que ya se liberaron también les digo y me faltan otras por liberar ahí tengo ya bastante material por liberarles amigos material que ya puedo explicarles ahora si lo llegan a ver y si llegan a tener alguna duda me pueden mandar mensaje por la página para hacerme preguntas o ahí en el en el en la cajita comentarios del del canal ahí también me pueden dejar las dudas yo las voy anotando y hacer un en vivo aquí por por la página para irles aclarando sus dudas este entonces les digo ya he librado material ahí están en la página en el canal perdón las evidencias del lago de sal y evidencias de San Rafael del lago de sal me falta una segunda parte que pronto las voy a traer entonces les digo si este ahí vamos soltando información que ya puedo entender yo y ahora si ya les puedo explicar este poco a poco saludos Rubén saluditos hijo entonces les digo si así está todo esto amigos este les digo todo esto que estamos haciendo pues digo lo hacemos porque a nosotros nos gusta mucho lo paranormal nos gusta mucho estar este estudiando lo que es el estado espiritual nos gusta estudiarlo este todo lo hacemos con humildad con amor y con respeto les digo porque tanto el lado espiritual como por el lado terrenal se merece un respeto y a los lugares que vamos amigos ustedes han visto que nosotros respetamos los lugares a los que hemos entrado no hacemos desorden este no nos vamos rayando ni nada aceptamos a lo que entramos al estudio y comprensión del estado espiritual y generamos nuestras evidencias generamos el en vivo y salimos entonces les digo yo soy una persona que me gusta analizar mucho los en vivos después de realizar el en vivo a mi me gusta analizar mucho mi material porque se van muchos detalles que en el en vivo no podemos ver entonces cuando analizo el material amigos pues ahí les voy marcando psicofonía les voy marcando los orbs o lo que se vaya saliendo ahí se los voy marcando entonces les digo si este soy muy minucioso a la hora de 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 revisar mi material me gusta ser muy minucioso este si hay partes que no entiendo psicofonías que no entiendo no las pongo las quito o les pongo elegibles pero si este les digo me gusta ser muy minucioso porque porque si el en vivo estuvo bueno me gusta que el en vivo editado vaya mejor que el original por eso les digo a mi me gusta analizarlo revisarlo y les marcando las psicofonías los orbs o lo que se vaya saliendo y este y acá en la página pues he compartido compartí unas fotos que genere genere chequense genere del del video que se acaba de estrenar editado de la tienda ley ahí compartí unas fotos de lo que genere que saque del en vivo unos rostros y varias cositas que estuve sacando ahí está las fotos de la página les digo ya hace ratito a las 6 de la tarde se estrenó en la investigación o el urbex que realizamos este lugar ya este revisado con psicofonías y todo ahí está ya en el en el canal de youtube lo encuentro como el supermercado abandonado la ley ahí está entonces les digo ahí van a encontrar todos los en vivos que han visto aquí amigos en la página ahí los van a encontrar editados y con psicofonías y todo y les digo y las fotos pues las comparto acá en la página pero ahí en el canal van a encontrar todo esto ya revisado minuciosamente dice saludos compa dice francisco ese colegio está muy cargado de energías residuales muchas entidades residuales que buscan descansar pero no pueden así es francisco y ahí en la página compartí un video creo que fue anoche anoche ahorita la mañana por ahí donde se oye que andan arrastrando las bancas este se oye como las arrastran pero lo peor del caso es que las bancas las ven ustedes y están fijas o sea y están pero si se oye que están arrastrando las bancas les digo y más adelante en el video ya no van a ver ya cuando se ha terminado se oye como golpea la puerta se golpea la puerta con ganas entonces les digo va a haber sonido ambiente que si estuvo contaminando un poquito lo del aula 9 pero este sonido ambiente estamos hablando que fue el tren y los ladridos de los perros nada más porque ya lo demás todo está pasando dentro del aula 9 entonces ahí está para que vayan y lo bueno ya cuando esté listo yo les avisaré para que lo chequen mañana amigos vamos a tener un en vivo les hago la invitación vamos a tener un en vivo Francisco Cuento de las Ánimas de Coquimbo Chile y un servidor vamos a tener un en vivo en punto de las 7 de la tarde por el canal de YouTube Tip Expedientes Ocultos donde vamos a estar hablando de la inteligencia artificial que tan buena puede ser o que tan mala puede llegar a ser vamos a estar hablando de la inteligencia artificial y para quien guste acompañarnos ahí en el en vivo de mañana por el canal de YouTube IP Expedientes Ocultos y Acuáles es el canal en YouTube ahí vamos a estar en vivo igual lo voy a compartir por acá para quien guste entrar al en vivo amigos y acompañarnos pues ya sea que son bienvenidos y ahí si tienen alguna alguna duda sobre el tema o quieran externar alguna o compartir alguna una anécdota sobre la inteligencia artificial o algo que quieran compartir pues ahí lo pueden hacer este y pues ya lo que yo trajo ojo y pues ya amigos con esto yo creo que vamos a llegar al final del del en vivo este les doy las gracias a todos a todos los que estuvieron aquí en el en vivo a todos los que dejaron sus reacciones a todos los que dejaron sus comentarios este darles nuevamente nuevamente las gracias a todos los que están siguiendo la página les agradezco muchísimo la verdad les digo es una respuesta muy bonita la que he estado recibiendo de su parte y espero siga creciendo la página les digo y pues yo me comprometo a seguirles trayendo más contenido más fotografías de las investigaciones este más artículos de interés para ustedes ya sea referente a lo paranormal o algún fenómeno ovni o algún fenómeno que ya que la naturaleza a veces nos sorprenda con ciertos fenómenos entonces les prometo seguirles trayendo todo este tipo de material y de contenido que hasta ahorita les he estado trayendo les digo les doy las gracias les doy las gracias este ay la Alexa ahí tengo una experiencia ya para terminar amigos mira ahorita que comentó Francisco a principios de año fuimos con con Luis Ayala a una casa que está abandonada allá para la colonia López Mateos este que se en vivo también duró como 40 minutos yo creo a lo mucho pero hagan de cuenta que ahí pues desvivieron a un muchacho a un chavito como de unos 15 años más o menos pues para andar metido en cosas ilícitas entonces eh tristemente era un chavalito delgadito como de unos de unos 75 de estatura aprox blanco o medio blanco este y pues pierdes la vida por andar metido en estas cosas que que toda la gente que se mete en estas cosas pues ya saben que todo tiene su consecuencia y no es bueno más vale partirse el lomo y trabajar y ganarse el dinero honradamente saludos a Esteban Castillo saluditos gracias por estar aquí hijo entonces para hacerles el cuantos tan largo eh estábamos ya en otra parte de ahí mismo de la casa cuando se escucharon unas detonaciones de balas o sea balazos pum 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 entonces nos dice Luisa ya la saben que tienen que cortar porque se acaban de echar a alguien no nos dio tiempo amigos nos despedimos así o sea no es más ni nos despedimos cortamos en friega todo el envío los envíos y todo y nos retiramos de ahí ya llegué yo a la tarde y a la noche aquí a la casa y todo el rollo este eso fue un sábado domingo para el lunes se activa la Alexa a las nueve de la noche y me comentó mi mamá que se había activado Alexa yo no le creía a la siguiente semana que estaba yo aquí con ella en la casa se activa Alexa se empezó a activar Alexa y Alexa se empezó a activar a raíz de que firmó esta investigación por lo que me explicó Gama que Alexa se está activando a las nueve de la noche porque más o menos esa hora fue la hora que ocurrió el suceso con el chavito este entonces esa es la historia que les quería contar de Alexa que fue lo que pasó y pues ya para terminar amigos les hago la invitación una vez más mañana en el canal de YouTube ahí voy a estar con Francisco vamos a estar hablando de la inteligencia artificial este que tan que tan beneficiosa puede ser para el ser humano o que tan dañina puede ser para el ser humano a nivel mundial entonces ahí vamos a estar con este tema mañana y los invito ahorita amigos este ay que pendejo ya en unos minutos va a empezar el programa del Barón de las Historias por la página de Facebook así lo pueden encontrar Radio Mexicana 1300 AM si lo quieren acompañar en el en vivo ahí lo pueden encontrar y si lo quieren escuchar nomás en la radio por AM pues nomás sintoniza 1300 AM y ahí lo van a escuchar al Barón de las Historias miércoles y jueves y también para que lo cierren en sus redes sociales YouTube Facebook Instagram Tik Tok y Spotify así lo encuentran como el Barón de las Historias a Rubén Domínguez lo encuentran como los ojos de la noche en Facebook YouTube y Tik Tok a Luis Méndez el investigador nocturno lo encuentran así lo encuentran en Facebook como el investigador nocturno a Luis Ayala al incrédulo de mi amiguito Luis Ayala lo encuentran como Terror de la Frontera 656 en Facebook YouTube y Tik Tok este a Elena Navarro lo encuentran como Elena Navarro Planormal por Facebook eh a quien más quien más me falta a estos chavitos pero no me acuerdo como se llaman Contenidos sin Fronteras se llaman así los pueden encontrar en Facebook en Facebook y en YouTube Contenidos sin Fronteras ahí los encuentran también a ellos y pues a mí ya saben aquí en Facebook y en YouTube porque yo Tik Tok ya no manejo me encuentran aquí en Facebook y en YouTube como IP Expedientes Ocultos y Aspares y pues bueno amigos les doy muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en el en vivo a todos los que estuvieron apoyando y a todos los escritores que se han dado todas estas experiencias y anécdotas que que he tenido y que he vivido a lo largo de los de estos cinco años con con grandes amigos como Luis Ángel Heredia Rubén Domínguez este Elena Navarro los de la PDA Paranormal si era la PDA Paranormal también amigos si los encuentran como PDA Paranormal Facebook YouTube e Instagram este Corales Caro también en su tiempo este y no me acuerdo con quienes más pero he hecho colaboraciones ahí pero pues ahí ahí estábamos amigos y recuerden no es que estemos este como nos pusieron el no me acuerdo comentario del lunes pero le digo al menos nosotros les damos seguimiento a ciertos lugares cuando recibimos buena respuesta espiritual les damos les damos continuidad esto yo lo vi con unos investigadores de España que entrevistamos Iván y yo en su momento en Radio Mexicana que ellos les daban mucho seguimiento a la Casa del Horcado y cada en vivo que ellos hacían era la Casa del Horcado y siempre les pasaban manifestaciones diferentes y de ahí nosotros agarramos el hábito de que cuando en un lugar nos van cosas buenas o vemos actividad decidimos empezar a dar seguimiento y miren que nos ha resultado muy bien ahí están las pruebas están las evidencias en los canales de tanto de Rubén como en el mío este entonces pues ahí los invito a que se echen un clavadito para que se pongan al tanto y al corriente con el Salón 9 ahí en mi en mi canal de YouTube o lo pueden hacer también en el en el canal de Rubén pero yo acá más bien en mi canal lo tengo más un poquito más aislado como el puro Salón 9 entonces pues ahí está amigos estén muy pendientes porque pronto va a estar subiendo la está la visita del lunes y yo creo que para mediados del mes de octubre vamos a tener una visita y para finales de octubre el 31 de octubre vamos a estar haciendo un en vivo directo desde el Salón 9 entonces ¿qué dice este? chido entonces pues bueno amigos ahora sí me despido muchísimas gracias no se olviden de dejar sus sus reacciones sus comentarios que esto me va a ayudar mucho también aquí este y apoyen todo el material que esté subiendo aquí amigos apóyenlo dejen sus comentarios sus reacciones este ahí luego voy a hacer un video en vivo reaccionando a los comentarios del video del exercista porque ponen unos comentarios muy buenos que me hacen reír mucho entonces pues bueno amigos gracias 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 por el apoyo gracias estoy muy muy contento muy agradecido con todos ustedes recuerden que para mí no son una comunidad no son mis seguidores son mi familia este y cada vez que bueno en vivo amigos pues también los invito a que se unan y me apoyen y que vivan la experiencia de una investigación o de una exploración a través de los en vivos porque yo sé que mucha gente no puede hacerlo o mucha gente le gustaría vivir la experiencia pero yo me consideraba uno de ellos no me animaba a salir a campo y a veces miraba en vivos así de exploraciones y todo esto y vivía la adrenalina y ahora que ya la vivo en carne propia en campo pues se sienta muy padre entonces les hago la invitación de que cada vez que ver uno en vivo aquí amigos de investigación exploración apóyenlo apóyenos a todos este y pues nada deseanles que pasen una excelente noche y que mañana tengan un excelente día que les vaya muy muy bien que sea un día bendecido en todos los aspectos y pues bueno amigos se les aprecia se les quiere mucho ya saben que que esto lo hacemos porque nos gusta y lo hacemos también por ustedes entonces gracias una vez más por el apoyo les digo estoy muy contento y muy sorprendido y muy agradecido gracias de corazón y vamos a seguir dando con todo y me comprometo con todos ustedes a seguirles trayendo más material y mejores evidencias y mejores investigaciones por mi parte ha sido todo amigos se despide a su amigo Garjo García que pasen una excelente noche y nos vemos en un próximo envío gracias un próximo envío un próximo envío un próximo envío un próximo envío